Empezamos hablando en el tema número 3 de las principales concepciones de la planeación estratégica. A través del tiempo, siempre ha existido la noción de administración y la de planeación. No obstante, esta noción es formada de manera inconsciente, pues una vez comienza a plasmarse el pensamiento administrativo, se empieza a percibir la relevancia que tiene la planeación estratégica. Sin embargo, al pasar los años, se ha encaminado hacia una definición más clara y más coherente respecto al tema. Por lo tanto, existen numerosas referencias teóricas, tanto de pensadores como de instituciones u organizaciones. Con este fin, se realiza una clasificación de las principales concepciones, las cuales se describen a continuación. Consecuentemente con lo anterior, vale la pena esgrimir en primer lugar que el concepto de planeación estratégica tuvo un vínculo oficial en la teoría neoclásica de la administración presentada por sus máximos exponentes, como Drucker, Dale, Koontz, O'Donnell, Terry, entre otros, la cual se centró principalmente en el diseño de las estrategias y su directa relación con el planteamiento de los objetivos corporativos. Después de esto, es Jean-Paul Saleneuve en 1997 con su obra Gerencia y planeación estratégica, quien establece la amplitud de criterios para hacer un proceso más completo de planeación estratégica en términos del análisis de diferentes variables que anteriormente no habían sido analizadas. Es claro enfatizar que dentro de los modelos utilizados por la gerencia, se destaca el gran uso y aceptación que tiene el diseño estratégico para las empresas modernas, pues sin importar el área al que pertenezcan. Estas deben competir tanto en el mercado regional como en el mercado internacional, de tal manera que por medio de este proceso, dichas organizaciones deben propender a que las organizaciones mejoren su productividad y rentabilidad. De acuerdo a esto, conocedores del tema, como fuentes y luna, la conciben como un proceso para la previsión del futuro, analizando factores internos y externos, estableciendo estrategias como medios de acción, enmarcadas en la visión y la misión, de manera que permitan el logro de los objetivos a largo plazo. De igual manera, esta tiene una concepción netamente relacionada con una herramienta de la planeación, por medio de la cual se alcanzan los objetivos propuestos por la organización a través de las estrategias. En tal sentido, Suárez y Altaona la definen como el proceso sistemático de alta gerencia que busca la formulación de ventajas competitivas para darle un rumbo estratégico a la empresa, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles. De acuerdo a esta definición del concepto de planeación al de planeación estratégica, es claro que el proceso de planeación corresponde inminentemente en primera instancia a la alta directiva de las instituciones. En este orden de ideas, para Scott, la planeación estratégica es un proceso que permite a una organización ser creativa en vez de reactiva en la formulación de su futuro. Su propósito es el de ayudar a la institución a operar de una manera efectiva dentro de un ambiente complejo y dinámico, afectado permanentemente por restricciones y amenazas. De acuerdo a esto, es claro que la gestión estratégica se orienta no solo a establecer estrategias, sino a preparar a la institución para que pueda afrontar de manera efectiva los retos que ofrece un incierto futuro, máxime cuando la institución se encuentra inmersa en un mundo globalizado y cambiante. Por su parte, Gallardo la concibe como el proceso por el cual una institución desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. En segundo lugar, aparece un importante grupo de exponentes que centran su atención en el sujeto del proceso estratégico. Allí se encuentra a Cerna, quien se refiere al tema expresándolo como el proceso mediante el cual quienes toman las decisiones en una institución obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la institución, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. Por tanto, el proceso da respuesta a preguntas tales como ¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? ¿Dónde están las competencias organizacionales? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? A la par con la anterior percepción, Ballesteros plantea que la planeación estratégica ayuda a los administradores a estar orientados hacia el futuro, por ende se ven esforzados a mirar más allá de sus problemas cotidianos, proyectándose a lo que podría suceder. Por tal motivo y centrando un poco más el tema estratégico en Perú, Sánchez considera que se puede evidenciar que las instituciones educativas cuentan con el personal, las herramientas, la información, el conocimiento y la experiencia necesaria para su manejo, mientras que algunas instituciones tan solo cuentan con elementos esenciales del sistema de información corporativo como organigrama, el manual de sistema de costos, bases de datos de los alumnos, proveedores, personal, insumos y materiales. Adicionalmente, Macié asegura que la planeación es un proceso en el cual se comienza con el planteamiento de los objetivos, que conlleva luego a desarrollo de políticas, se elaboran luego los planes, los procedimientos y posteriormente se hace una retroalimentación de información para ajustarse al cambiante medio. Por su parte, Terry la define como la selección y relación de hechos, así como la información y el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados. Por tanto, el director que sabe y asegura los objetivos a establecer y los pasos para lograr los resultados está seguro de obtener mayores satisfacciones que si planeara día tras día. Un tercer grupo encabezado por Kotler y Armstrong indica la importancia que tiene la planeación formal, ya que según ellos, todas las instituciones deben implementar un plan antes de comenzar con sus operaciones, con la finalidad de incentivar a los rectores o directivos de la institución y a los colaboradores a pensar en el futuro inmediato o a largo plazo. Esto indica necesariamente que la planeación estratégica es un concepto que engloba una serie de técnicas desarrolladas con la intención de apoyar a través de la formalización y de la elaboración de la estrategia desde el principio, empezando por la alta dirección y pasando por una serie de técnicos como complemento a lo antes sustentado. Del concepto de planeación al de planeación estratégica, por su parte, Bryson señala a la planeación estratégica como un procedimiento formalizado que tiene por objetivo producir un resultado articulado bajo la forma de un sistema integrado de decisiones. Esta definición enmarca una característica distintiva como es su carácter formal, frente a otros elementos de formación de la estrategia, puesto como lo corrobora Mintzberg. Esta es un proceso basado en la racionalidad, que debe presidir cada una de las etapas en que pueda dividirse el proceso. No obstante, Dale la asume como un grupo de objetivos que sirven para alcanzar un futuro y que se consiguen mediante el uso de técnicas y procesos preestablecidos. En concordancia a lo antes presentado, ACOF resalta la importancia que tiene la planeación estratégica para las empresas modernas, en el sentido de convertirse en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Para finalizar este acápice y teniendo en cuenta las definiciones antes mencionadas de planeación estratégica, se puede evidenciar que muchos de los autores coinciden en que se debe planear y medir para alcanzar los resultados deseados, siendo competitivos en la economía global. Sin embargo, para los fines prácticos del presente microcurso, se asume que la planeación estratégica es una herramienta de la planeación que cíclicamente inicia con el planteamiento de los objetivos institucionales, los cuales se alcanzarán por medio de las estrategias, utilizando de la mejor manera los recursos organizacionales para facilitar el proceso de toma de decisiones de la gerencia.